¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mario aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hoy les traigo un vídeo de Surge, gente. Dios, Surge acaba de llegar a Sonic Prime, Sonic Dash Prime, gente. Así de la nada, no me lo puedo creer. Digo, ya había visto algunas filtraciones de Surge en Sonic Dash, pero pensaba que era para el Sonic Dash base, pero parece que no. Que, bueno, era para el Sonic Dash Prime. Y en este vídeo vamos a estar viendo precisamente este personaje. Vamos a jugarlo, vamos a tratar de mejorarlo lo más que se pueda, porque se puede mejorar aquí. Como pueden ver, aquí tenemos las opciones de mejorar multiplicador, imán, escudo, turbo, aceleración, ventaja en ideal, etcétera. Y si les gusta este vídeo, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más contenido como este en el canal. Ya saben que aquí hacemos mucho contenido de juegos móviles de Sonic. Y bueno, el día de mañana, viernes o el sábado, voy a estar liberando un vídeo de Surge, precisamente en Sonic Forces Speed Battle, que la verdad está bastante épico. Ahí vamos a hablar sobre quién es Surge, para los que no lo conocen. Vamos a hablar un poco sobre su origen, algunas filtraciones de sus movimientos, sus estadísticas, etcétera. Cómo van a ser los eventos y nuevas noticias, gente. La verdad va a estar bastante interesante, no se lo vayan a perder. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo, gente. Vamos a jugar aquí. Ya saben que siempre probamos enfrentando a dos jefes. Miren qué bonita se ve Surge. Ah, me encanta ese personaje, gente. Vamos a recolectar fichas, porque necesitamos las fichas para poder mejorar el personaje, gente. Qué bonita se ve Surge, qué bonita se ve Surge. Probablemente no le vaya a meter mucha edición a este vídeo, porque no tengo mucho tiempo libre. Además de que estoy trabajando en el otro vídeo de noticias, que precisamente el vídeo de noticias de Surge, y donde hablo sobre el origen de Surge, lo grabé antes. Y mientras lo editaba salió, miren cómo se ve el modelo 3D. Bueno, pues aquí ya saben cómo va a ser el diseño de Surge en Sonic Force Speed Battle. Me encantó esto que hace, porque lo hacen los cómics, gente. Lo hacen los cómics. Está bien bonita, gente. Me encanta. Miren los piquitos que tienen y todo. Los piquitos que tiene y todo. Surge es un personaje bastante amado por el fandom y por los fans de los cómics. Ah, olvidé hacerme, olvidé hacerme bolita espindas. Es un personaje muy amado por los fanáticos de IDW. Vamos a hablar de ella y sobre su origen en el vídeo del sábado o el vídeo de mañana. No sé si lo voy a terminar para mañana o para el sábado, pero vamos a hablar de ella. Vamos a hablar sobre su origen. No es necesario que lo hablemos ahorita, gente. Pero la verdad es que me encanta y espero que muy pronto regrese a los cómics de IDW, de IDW, porque estuvo ausente o se fue durante como 10 cómics, gente. Llegó, llegó para partirle la mandarina a todos en el equipo de Sonic y de repente se fue así de la nada a hacer su propia vida y ya no supimos nada de ella. Esperemos que vuelva, bueno, más bien va a volver, esperemos que se vuelva buena, ¿eh? Porque yo quiero que se vuelva buena. Se lo merece. Es como Shadow, gente. Es como Shadow, algo parecido. Si Shadow se hizo bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no, Surge? ¿Por qué no, Surge? Ahora sí, vamos contra el primer jefe, gente. Vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Qué tantas fichas y qué tantas mejoras podemos hacerle a Surge. Aunque, bueno, la verdad, las mejoras no sirven de mucho aquí en Sonic Dash Prime. Y, bueno, gente, quería jugarlo, la verdad, en emulador para que lo pudiera mostrar en pantalla completa, pantalla horizontal. Pero no se puede jugar este juego en emulador porque necesitas la cuenta de Netflix para poder jugarlo. Que, por cierto, pues, si lo quieren jugar, solamente inicia en sesión con su cuenta de Netflix y con eso lo van a poder jugar. Entran al menú de juegos de Netflix y listo. El problema es que no se puede, no se puede instar, no se puede ver Netflix o abrir Netflix en una aplicación de emulador como BlueStacks. O de ninguna, de hecho, ninguna, ninguna aplicación de Android, digo, ninguna programa emulador de Android puede correr en Netflix. Porque tiene como, como un seguro. Tiene como un seguro para que la aplicación no se pueda correr. Pero, o sea, la puedes abrir, pero no te va, no te va a cargar el menú ni nada. No te va a dejar iniciar sesión. Y no vas a poder jugar este juego en emulador, tristemente. Pero, bueno, lo puedes jugar en cualquier teléfono. En tu Android o en tu, en tu iOS, tu iPhone. Cualquier teléfono lo puede correr, el Netflix. Así que, va a estar bien épico, gente. Y no puedo esperar a que llegue Sonic Dream Team. Que, por cierto, voy a hacer un tutorial para aquellos que no tienen iPhone. Ni tampoco tienen una Mac. ¡No! Voy a hacer un tutorial de cómo jugar Sonic Dream Team. El nuevo juego de Sonic en tu PC. Si tienes una PC, lo vas a poder jugar. Y voy a enseñarles cómo lograrlo. Y también, de hecho, van a poder jugar al Sonic Team Racing. El que está en la Apple Arcade. Con este truco. Con este... Con este método que les voy a enseñar, gente. Así que, sean pacientes. Pero, obviamente, voy a esperar a que llegue el juego el 5 de diciembre. Para poder hacer este tutorial en el canal, gente. Así que, sean pacientes. Y, pues, bueno. Si tienen PC, van a poder jugarlo, gente. Pero, obviamente, van a tener que pagar por el Apple Arcade. Porque todavía va a ser un método legal. Van a tener que pagar para poder jugarlo. Pero lo van a poder jugar, gente. Y también van a poder jugar el Sonic Team Racing. El Sonic Team Racing del Apple Arcade. O el Sonic Racing. No sé cómo se... No recuerdo cómo se llamaba. Ya saben. El Sonic Racing. Dónde sale el Sonic clásico. Que lo jugamos en este canal. Ahí, mero. Uy, se nos fue una ficha de... De Surge. Ya llevamos un jefe, eh. Ya llevamos un jefe. Y no hemos perdido. La verdad es que me he vuelto bastante decente en este juego. Aparte de que tengo varios rings rojos y los puedo utilizar. Pero me he vuelto bastante decente en este juego. La animacióncita del baile está genial. Gente, ya no puedo esperar a que salga Surge en Sonic Force Speed Battle. Tengo muchas ideas. Y hay muchas noticias. Muchas noticias que van a haber mañana. O el sábado. Y ya está, gente. ¡Oh, no! Bueno, voy a gastar los cuatro rings rojos. No me equipeé ninguna mejora, gente. Hasta ahorita me vengo dando cuenta. No tengo anillos. ¡No! Ay, mis anillos rojos. Eh, jefe. Pero primero ficha y luego jefe. Obviamente hay que ir por las fichas para poder mejorar el personaje. Necesitamos obtener fitness. ¿Qué? No me equivoqué. No me equivoqué, gente. Le hice para abajo. Méndigo juego. No me equivoqué, se los juro. ¡Sas! Está en inglés mi juego, gente. Así que lo siento mucho. Je, je. Lo tengo en inglés. No sé por qué. Me encanta Surge, gente. Me encanta Surge. Quisiera hablar sobre su historia de origen en este video. Pero como ya lo hablé en el video que voy a subir sobre Surge en Sonic Force Speed Battle. Mejor nos vamos a esperar a ese video para hablar sobre la historia de origen. Pero me encanta este personaje. Es que todos los personajes de IDW de los cómics son buenísimos, gente. Ojalá los pusieran en los videojuegos principales. La canción está genial. Ojalá pusieran a Whisper Tangle, Kid y Surge en los videojuegos principales. Porque están en Sonic Force Speed Battle. Bueno, Surge y Kid todavía no. Pero va nada. Pero pronto ya va a llegar Surge. Ojalá los pusieran en los juegos principales. Porque la historia se volvería mucho más interesante. La verdad. Y el mundo de Sonic se volvería mucho más interesante si lo hicieran de esta forma. Que de hecho, precisamente, vamos a hablar de eso también en el video que voy a estar subiendo mañana. Vamos a hablar un poco sobre eso. ¡Uy! Cuidadito con las cajas. Cuidadito con las cajas. Vamos. Vamos, 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 vamos. Aquí ya se viene lo difícil. Segundo jefe. Y le hemos ganado, gente. Un último jefe. Y ya con eso vamos a terminar el video de demostración de Surge. Está bastante bonito. Digo, bastante bonita. Su diseño me ha encantado. Me ha encantado su diseño. Y siempre me ha gustado como esa sonrisa con dientes de tiburón que tiene. ¡No! ¿Cuántas veces he perdido ya, gente? Creo que la regla era que si perdíamos tres veces ya con eso se terminaba el video. Bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Dejen así, por favor, denle like, compártelo y suscríbanse. No olviden activar la campanita, gente. Y díganme si están emocionados por ver a Surge en Sonic Forces Speed Battle. No se vayan a perder el video de mañana porque vamos a estar hablando, o bueno, de mañana o pasado mañana, porque vamos a estar hablando sobre las filtraciones y todo lo que tienen que saber sobre Surge en Sonic Forces Speed Battle. Y también de eventos futuros. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!